Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Me encuentro hoy aquí con José Vicente Peñarrubia López, profesor de filosofía. Yo le hice la invitación esta si quería acceder a grabar un vídeo y amablemente me dijo que sí. También pienso que para el contenido del blog es importante, así como hemos hecho entrevistas sobre temas educativos, entrevistas sobre el tema de la mujer, entrevistas con algún científico que muchos de ustedes han visto, pues creo yo que el blog también se enriquece con diversas aportaciones desde diversos campos de la ciencia y de la cultura y por tanto tener hoy aquí con nosotros a José Vicente es bueno, es un honor para mí y para José Luis y también yo creo que enriquece todo el contenido del blog. Él ha querido gustosamente acceder a esta invitación y parece ser que está dispuesto a en otro momento grabar algún vídeo sobre otros temas que tienen que ver con el saber filosófico. Esto es un poco la presentación. En el blog va a estar a partir de ahora su dirección completa, teléfono, el mail, para que si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto con él para alguna cosa que tenga que ver con la filosofía, sea como profesor y otras cuestiones, pues ustedes pueden hacerlo. Ahí encontrarán todos sus datos para que ustedes puedan acceder a él directamente. Bueno, yo lo primero que quería preguntarle, quería preguntarte a José Vicente es ¿cómo surgió en ti esta vocación por la filosofía? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue esto? Juan, me lo primero, si me lo permites, es agradecente que me hayas invitado a tu videoblog, me honras. Y respecto a la cuestión de cómo surgió en mí la filosofía, yo creo que todas estas cosas siempre tienen la misma respuesta. Es una pasión. Es una pasión. Qué palabra más bonita, ¿eh? Pero sí, es una pasión, es una cosa que te impulsa y a la cual le das o no le das cauce. Yo creo que en casi todo, ¿no? Vamos, en casi todo de este tipo, ¿no? ¿Por qué se hace uno de colonista? ¿Por qué estudia uno de derecho? En principio yo creo que por una pasión. Y desde luego en mi caso, me gusta la filosofía, es algo que me produce placer y ya tiene bastante sentido. Seguramente desde joven ya tenías ese deseo, esa pasión, ¿no? Bueno, desde... ¿Leías algunas cosas o te interesaba algún autor o más, no? ¿Concreto? La primera vez que os recuerdo es en el instituto. Con la asignatura de filosofía fue la que a mí me abrió un poquito ese mundo. Me gustaban otras cosas, tenía muchos intereses, la literatura, muchas cosas. Pero la filosofía fue la que sin duda más fue ganando terreno frente a la literatura, frente a la historia del arte, frente a muchas otras cosas. Se fue imponiendo en mí todos esos interrogantes que a partir de algunos libros muy básicos que nos había propuesto la profesora, la profesora nos había propuesto que teníamos que leer para el curso y a partir de ahí pues empieza ya de una manera más o menos clara esa deriva hacia la filosofía. Qué interesante. Bueno, también te quería preguntar, a ver, dentro del mundo y de la cultura actual, ¿qué lugar crees tú o consideras? ¿Qué tipo de lugar? ¿Qué consideración se le tiene? ¿Qué estatus tiene a la filosofía? Porque evidentemente parece ser que tengo yo así la impresión, no sé si muy correcta o no, de que a veces se le quiere marginar un poco. ¿Tú estarías de acuerdo? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sin duda el diagnóstico que has hecho es muy razonable. La filosofía no es que se le quiera marginar, deje esta página. Hay una voluntad muy clara en el sistema educativo el cual a su vez depende de otros sistemas más importantes, en general el sistema de poder, al poder no le interesa la filosofía. Así de claro. Vamos a dejarlo en una fórmula. La filosofía es desagradable para nosotros. La filosofía siempre ha sido un pensamiento crítico. No se somete fácilmente a la autoridad, de ningún tipo. Ni político, ni religioso, ni de ningún tipo. Entonces, este tipo de pensamiento, Kant, la filosofía como crítica, esto nunca les ha gustado a las autoridades. Y, bueno, evidentemente, por otro lado, pues, pero derivadamente, como una derivación de eso, el pretexto es la filosofía no es muy útil. Bastarnos un dinero público en algo que no tiene, que no revierte a la sociedad. No como pueda revertir una máquina, como pueda revertir un conocimiento científico, como pueda revertir un conocimiento que el poder puede utilizar, como la sociología. Es un saber, es un discurso, es un tipo de conocimiento que, ¿a quién le sirve? ¿Al poder? No, porque va contra el poder. Esencialmente, la filosofía, al ser crítica, nunca puede ser a favor del poder. Siempre habrá una erosión del poder. Si la filosofía es pensar libremente, yo creo que ya queda todo dicho. Y, por otro lado, evidentemente, utilizando la idea de hombre, ¿cómo vamos a gastar en una cosa que no se da para? Entonces, eso se utiliza para ir marginando, de hecho, ya está marginada. Yo no quiero decir nada, en especial, en contra de la facultad de filosofía, y es muy libre. Pero, la facultad de filosofía hoy es un monstruo prehistórico, abocado en el probablemente, al saber, si todo sigue, si no, pero, pero entonces, pero entonces vamos a ver si la filosofía se plantea los problemas fundamentales del ser humano, la, la, que al poder no le interesa la filosofía, yo creo que está muy claro, porque se constituye en un, en un poder crítico, la filosofía se constituye frente al poder político en un poder económico frente a un poder crítico, pero si la filosofía se plantea los problemas fundamentales del ser humano, claro, entonces, lo que podemos decir es que a quien no le interesa la filosofía es a una determinada forma de entender la sociedad. no sé si usted estaría de acuerdo con eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la filosofía no le interesa nada más que a los filósofos. Estamos ahí y creo que es una cuestión fundamental de un filósofo reconocer la realidad. Si no se reconoce la realidad difícilmente vamos a hacer filosofía o al menos buena filosofía. Pero, pero una cosa, pero entonces José Manuel, José Vicente, hay mucha gente, no digo que sea la mayoría, pero sí hay mucha gente que tiene capacidad de pensar y que piensa, y que piensa frente a la vida y que piensa frente a las cuestiones morales, políticas, religiosas, a una concepción del mundo, a una cosmovisión del mundo. Esa gente no crees tú que no crees tú que la filosofía puede llegar a ellos y de hecho llega a lo mejor por muy diversos cauces, ¿no? Pero, caramba, yo lanzo una, lanzo, ahí, un optimismo en relación a la filosofía. Me gustaría poder compartirlo contigo, pero, si tengo que ser honesto, no, yo no soy nada de la entrevista, ¿no? No creo que a la gente en general no le interesa la filosofía, incluso que no le interesa mucho pensar, sin más, la mayoría de la gente yo creo que no, es un análisis, a lo mejor estaría equivocado, pero yo no veo, en términos generales, vamos a hacerlo un poquito más general, ¿no? el planteamiento, le interesa, porque la filosofía que es, al final, como una parte de la cultura, claro, como la historia del arte, como el arte, como la música, bien, ¿a la gente le interesa mofa o no? ¿a la gente le interesa leer la interpretación de los sueños de Freud o no? ¿a la gente le interesa Platón? Yo creo que no, o Nietzsche, o Nietzsche, quien sea, es lo mismo, es que al fin y al cabo eso ya es insignificante o muy menor. ¿Le gusta leer a la gente? Pero leer ciertas revistas o leer filosofía o leer psicología o leer historia del arte, ¿qué le interesa a la gente? A la gente le interesan otras cuestiones, yo no me meto en si mejores, peores, pero desde luego no pueden tener el calificativo de cultura. Claro, se hace una pequeña trampa y se dice cultura popular. Bueno, cultura y popular a mi juicio son adjetivos contradictorios. Es como un hierro de madera. No, es un óximo, pero es un... Cosas que la una anula la otra. ¿La cultura popular incluye a Mozart? No. La cultura popular incluye leer a Heidegger. Absolutamente. La cultura popular incluye estudiar a Van Gogh, disfrutar de Van Gogh, apreciar lo que tiene Van Gogh, de ruptura con lo que había antes y lo que hay después. La gente me gusta el impresionismo, disfruta del impresionismo, se lo pasa bien con el impresionismo o disfruta con otras cosas. Entonces, cuando cogemos y decimos cultura popular, pero resulta que la cultura no incluye lo más culto, entonces, cultura popular es ni más ni menos que una forma muy agradable falsa de decir no cultura. Y esto no hay más. Yo lo que pasa es que creo, lo pienso también del psicoanálisis, vamos a ver. El psicoanálisis yo siempre defiendo que debe salir a la calle. A la calle. A la calle es a una emisora, a un programa de televisión, a un periódico, con toda la tecnología actual. Es decir, utilizar toda la tecnología actual para hacer que el psicoanálisis lo conozca la gente. Y lo que pasa es que hay que hacerlo entender en un lenguaje adecuado. A lo mejor la gente no entiende la palabra pulsión. No. Bueno, pues explica un poco o se dice un sinónimo que quiera decir lo mismo que pulsión y que sea una palabra más asequible que esté más en el vocabulario. Lo que sí pienso yo es que todo aquello que tiene que ver con el conocimiento, con el progreso moral, con el progreso de saber pensar, de aprender a pensar, de cultivar el pensamiento en relación a los problemas de la vida, sean los que sean laborales, políticos, económicos, religiosos, etc. yo creo que las personas que están más cualificadas, filósofos, psicoanalistas, científicos, etc., deben hacer que su saber no esté en una capillita pequeña, sino hacer llegar todo eso en una forma adecuada, en una forma inteligible, en una forma posible a ese gran público. porque yo creo que la gente también, a ver, no digo que eso sea general, 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 no, pero sí creo que hay un público importante que quiere, que quiere saber todo eso, que se plantea esos problemas, que quizá muchos mañanas cuando se levanta se pregunta, bueno, y esta vida, qué sentido tiene esta vida, a lo mejor decirle a esa gente, oye, pues mira, Nietzsche decía esto, mira, Nietzsche tiene un pensamiento en ese sentido tal cual cual, ese pensamiento es útil para contestarse a ese problema, para dar una solución a eso que tú estás pensando, Nietzsche ofrece pensamientos, ofrece aforismos, ofrece metáforas, ofrece para eso, o Platón, o Heidegger, etc., yo, José Vicente, creo que ahí debemos hacer un esfuerzo para salir fuera, para estar en la calle, ahora, me ha gustado mucho lo que ha dicho, el poder no quiere la filosofía, no, no, claro que no, porque, porque peligra su poder, el filósofo es un hombre que pone en entredicho la forma de ejercer el poder, por ejemplo, en este sentido, ahora ya te hago una nueva pregunta, por ejemplo, yendo a la filosofía clásica, a Grecia, por ejemplo, Grecia ya plantea lo griego, ya la filosofía, Grecia plantea, yo me he hecho una pregunta muchas veces, ¿por qué en Grecia floreció la filosofía? no digo yo que la filosofía fuera, que el pueblo griego participara, todo el pueblo de la filosofía, pero bueno, por algo floreció la filosofía, ¿por qué floreció? vamos, desde una perspectiva histórica, es una pregunta que no se ha podido contestar nunca, se va dando algún tipo de razón, que si esto, que si lo otro, hay quienes hablan de la genialidad de Liga para explicar por qué surge en ese momento, en ese pueblo y en ese momento la filosofía griga, no hay una razón que de la clave última, podríamos decir si fuéramos un poco sensatos, podríamos decir porque todo estaba maduro, ¿por qué sale la manzana? porque todo está maduro para que haya una manzana, pues todo estaba maduro, ¿qué es todo? pues, un pueblo que ya tenía detrás de sí la mitología, que ya contiene filosofía, o sea, no es que salgan los filósofos gregos y digan aquí está la filosofía y es una planta nueva, no, no, de hecho, podemos decir que toda la mitología y esas leyendas es ya una, en cierto modo, una forma de filosofía, muy primitiva, pero no, muy evidente, incluso no tiene nada de primitiva, bueno, no tiene nada de primitiva, ten en cuenta que si decimos que la explicación mitológica de la realidad la que encontramos en Homero, en Hesiodo, si eso es, y eso es mitología, bueno, entonces, todavía estamos viviendo en la mitología, y no la hemos dejado en ningún momento, porque nuestra cosmovisión más importante, más fundamental del universo es el cristianismo y el cristianismo es pura mitología, en realidad, de la mitología no hemos salido mucho, pero ya te digo, en términos canales, yo diría que se han propuesto muchas teorías, ninguna, ninguna, unas la discuten, otras que no, eso sí, eso no, estaba todo, todo estaba maduro, y como en la primavera toca que salgan las flores de las plantas y salen, todo estaba maduro, los contactos comerciales, la comprensión detrás de las culturas, la genialidad del hombre griego, que tenían detrás de ellos la mitología, que ya es una pre-filosofía, digamos, que ya pone los elementos fundamentales, ¿cuáles son? Darle una interpretación a la realidad, ¿qué es el mundo? ¿qué es la vida? Los mitos lo responden, van los filósofos y cuando surgen tales, cuando surgen los presocráticos, ¿qué aportan? Una perspectiva distinta de afrontar el planteamiento y la respuesta, pero lo fundamental, la pregunta y la respuesta, siguen siendo el rey, ¿qué sentido tiene esto? Tú destacarías, destacarías algo, de ese periodo de la filosofía, ¿qué cosas destacarías? Dos o tres cositas que tú creas que a mí me gustaría que hablaras un poquito de Sócrates, de Sócrates, creo que de Sócrates, Sócrates no escribió nada, sino que lo que sabemos de él es fundamentalmente a través de Platón, creo yo, creo, parece ser que es así, ¿no? Fundamentalmente lo que es decir. Pero Sócrates es una figura que ha pasado, ha trascendido, ¿por qué? ¿qué pasó con Sócrates? ¿qué enseñaba Sócrates? ¿qué decía Sócrates? Decía, según Platón, según algunos otros, hay diferentes fuentes, pero la principal es Platón, en los diálogos. Sócrates dice muchas cosas, es decir, cuando lo afrontamos a un filósofo, tenemos que decirlo primero, como en cualquier otro aspecto de la realidad que es muy complejo. Ahora, ¿qué nos interesa de Sócrates? ¿Por qué Sócrates ha sido y es importante? En primer lugar, porque aborda una cuestión que es universal, que es la moral. Uno puede ser matemático durante algún momento del día, cuando se enfrenta a su cuenta corriente, o cuando se enfrenta a pagar, en fin, o a los tributos, o a lo que sea, pero permanentemente somos morales, porque permanentemente tenemos que tomar decisiones sobre lo que hacemos, y eso es la moral. Un criterio para nuestras decisiones, procuramos que nuestro actual, nuestras decisiones sean correctas, sean justas, etc. Entonces, ¿qué aporta Sócrates? Por primera vez, se destaca la importancia de la moral para el hombre. Con eso ya tendríamos razón más que suficiente para que Sócrates sea digno de ser reído y de ser reflexionado. Por otro lado, nos aporta dentro de este terreno de la moral una fórmula que es razón igual a virtud igual a felicidad. Esa fórmula es determinante de todo el pensamiento occidental hasta hoy. Se repetirá en todos los grandes filósofos morales. la razón nos lleva a la virtud a lograr virtuoso o moral y este a la felicidad. Es evidente que es una falsedad. Ya puedo usar yo mucho de la razón. La razón no me lleva a la virtud porque resulta que además de la razón también tengo otras cosas un poquito más oscuras. Mis impulsos, mis afectos, mis deseos, mi inconsciente, todo eso que mueve al hombre y que no es esa luz clara de la razón. Entonces, primero, Sócrates era intelectualista, destaca solo un aspecto del ser humano, la razón en los ojos y en el lado oscuro del hombre. ¿Dónde está? Bien, ese es un primer problema de su ecuación razón igual a virtud igual a felicidad. Pero suponiendo que la razón me llevara a la virtud, ¿a qué tipo de virtud? Porque pueden haber muchas virtudes. Y desde luego que yo sea virtuoso y razonable quiere decir que voy a ser feliz. Bueno, basta cualquier persona que mínimamente observe su vida y la vida de cualquier otra persona y diga bueno, mire usted, yo procuro ser razonable. Yo quiero ser virtuoso, entiéndalo usted como quiera. Pero es que jamás la razón y la virtud han llevado a la felicidad. En algún caso excepcional nos podríamos encontrar el caso, pero normalmente la razón y la virtud no llevan nada más que pues a enfrentarse a lo que se enfrenta a cualquier otra persona y es que la felicidad no se logra con la razón y la virtud quizás no se logra nada. Y una cosa José Manuel Sócrates una cosa que a mí me llama la atención mucho es que fue un hombre que él vivió lo que decía lo vivió hasta la muerte ¿no? por qué Sócrates murió explica un poco a la gente por qué Sócrates murió como murió y por qué porque eso yo creo que tiene que ver con esta fórmula razón virtud felicidad él llevó hasta el extremo lo que él pensaba hizo la filosofía vida no llevaba pensaba por una parte y la filosofía por otra no vivía de una forma y pensaba de otra sino que vivía como pensaba y su pensamiento le llevó explícalo tú un poco para que cómo murió y por qué bueno hay muchas interpretaciones de nuevo nos vamos a afrontar con este problema siempre todos son interpretaciones y no hay una que sea la que nos puede servir como criterio absoluto de la verdad entonces son todo perspectivas parece ser parece ser la historia tradicional nos dice que Sócrates bueno es condenado por un tribunal porque se había acusado sabemos que falsamente de impiedad contra los dioses y también bueno por sus relaciones con los jóvenes griegos en fin pero todo esto está ya muy desventido sí que es cierto que hay una condena pero dentro de esa condena él tenía la posibilidad de eludirla el tribunal le daba esa posibilidad le daba el tribunal la posibilidad sí 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 como cual que tenía que hacer para eso nada simplemente reconocer que era culpable vamos a decirlo así tenía la posibilidad tenía la posibilidad le daban una vía de escape por la cual no tenía que acabar las cosas como acabaron él optó en base a sus principios por llegar hasta el final la sociedad la sociedad la polis en la cual yo creo me condena a esto yo no estoy de acuerdo pero como estoy de acuerdo con el criterio de la polis lo asumo yo asumo incluso el error de la polis porque creo en la polis es bastante coherente aunque lleva una incoherencia porque al fin y al cabo mueres por algo que es lo que realmente crees por lo que no se sabe muy bien pero podía haber escapado ¿por qué optó por tomar la cicuta y morir cuando lo tenía fácil escapado pero de muchas maneras cuando ya estaba encarcelado era muy fácil sacarlo y sacarlo fuera de Atenas y no había mucho problema eso es hoy lo sabemos perfectamente ¿por qué quiere morir Socrates? en nombre de sus principios morales entonces se nos partea un dilema un principio moral te puede llevar a la muerte ¿puede la moral llevarte a la muerte? ¿puede por tanto la moral ser un principio de negación de la vida? pues te puede llevar a la muerte ¿sería la moral en términos de Freud algo algo así como Tarán nos plantea muchísimos dilemas ha habido a través de la historia ha habido muchos Sócrates que han llevado su coherencia su coherencia personal por ejemplo llámese ¿qué diré yo? pues la resistencia contra los nazis por ejemplo mucha gente sabía que alistándose a la resistencia tenía muchas posibilidades de morir y de hecho mucha gente murió las películas estas que algunas son muy buenas de grandes directores sobre el nazismo nos ponen de manifiesto esto claramente y otras muchas cosas que sabemos ¿no? es decir la moral efectivamente yo creo que sí que puede llevarte a acabar con tu vida porque tú decides que esa moral que tú tienes tiene que llegar hasta ese hasta esa consecuencia no sé pero parece parece una contradicción ¿no? sí parece una contradicción algo parece de contradicción vamos a ver yo me gustaría que que se diferenciara bien una actitud tú la llamas ética podríamos llamarla ético-política es evidente que uno puede dar su vida por una por una cuestión política es valiosísimo la gente que se ha enfrentado a las dictaduras moral y políticamente pero no es comparable la situación nadie en una situación que no sea de este tipo parece que se vea forzado a que sus principios morales le lleven a la muerte es decir una situación de paz social tus principios morales te pueden llevar a donde quieras pero si ineluctablemente te llevan a la muerte a ver si es que en esa moral ya hay un principio que contradice in extremis la voluntad de vida esto sería digno de estudiarse yo solo planteo una hipótesis cuidado lo limito muy mucho al terreno de vamos a pensarlo si alguien hoy por unos principios morales decidiera morir como puede ocurrir con algunas sectas religiosas no, no ustedes no van a hacer nada con mi hijo porque mi religión la religión siempre es algo moral siempre tiene un contenido moral ni religión ni moral no permiten que haya una transfusión no pero y eso conduce la muerte bien ese Sócrates muy parecido a ciertos fenómenos religiosos morales que podemos hoy otra cosa muy distinta es un pueblo sojuzgado en su libertad que además impunemente sin ningún tipo de derecho es masacrado que se puede asesinar a la gente como se quiera eso es muy distinto ahí no es que sea un derecho entre comillas es un deber es un deber oponer resistencia a ese poder un caso de ahora fue lo que pasó en Siria al principio que el pueblo se rebeló contra el Assad al principio al principio de la revuelta árabe en Siria esta fue un poco el pueblo se rebeló contra él claro ahora ha tenido el apoyo de Rusia que con su obviación lo barre todo lo elimina todo y claro están las cosas en este momento como están ahora prácticamente ya ha caído pero ese fue el principio el principio fue un pueblo que ya no podía soportar más y se rebeló contra un dictador esto no lo dice claro hay unos expone su vida pero eso es una situación muy extrema claro claro eso me Sócrates no necesitaba tomar esa resolución la tomó en base a los criterios morales le llevaron a esto es muy complicado es muy complicado pero yo creo que en principio los criterios morales si están fundamentados en el amor a la vida no deberían conducir en ningún caso que no sea excepcional en situaciones excepcionales no deberían conducir a la muerte es como el que está tan enamorado que su amor te conduce a la muerte es una paradoja esas paradojas hay que examinarlas bien a ver si por debajo de todo esto hay otras cosas a ver si no era coherencia lo de Sócrates a ver si no era coherencia moral sino que había un instinto de muerte poderoso en él y que por alguna razón pues le dio una cobertura una capa una máscara moral esto hay que examinar sí me parece interesante es delicado sí pueden haber pueden haber muchos aspectos que no estén tan a la vista que no sean tan conscientes que sean más más de esa parte oscura de esa parte cavernosa del ser humano ¿no? claro sí sí puede ser yo quería decirte en relación a esta época a esta época si tú consideras que hay en esa época de la filosofía griega no sé ¿qué destacarías tú de ese momento que creas que ha sido tan importante tan decisivo para para Occidente para para posterior que destacar alguna cosa que tú quieras destacar y que puedas decirle algo a la gente actual al hombre actual a la gente actual en general ¿qué tipo algo que tú creas que estuvo presente en Platón en Aristóteles o lo que tú creas conveniente si nos estamos refiriendo a la filosofía griega sí muchas cosas muchas muchísimas fíjate que todo lo que es has mencionado Sócrates es importante para esta época ya lo hemos dejado claro incluso la idea de Sócrates de conocete a ti mismo hombre es el fundamento incluso del psicoanálisis de todo de todo la sociología es una forma de conocete a ti mismo pero es que la medicina es una forma de conocete a ti mismo ¿qué saber humano no responde a la fórmula socrática de conocete a ti mismo? vamos a ver o sea que Sócrates es muy importante cuando dice conocete a ti mismo es estudiate estudiate que están en juego muchas cosas si te conoces o no te conoces que la diferencia es esencial que los errores fundamentales del hombre son errores por desconocimiento conocete claro es muy importante Sócrates ¿has mencionado a Platón? un monstruo de la historia de la filosofía de la historia de la cultura de lo que quieras pero no dice no dice Sócrates perdón no dice Platón que más allá de este mundo tiene que haber otro mundo distinto que este mundo es muy imperfecto que aquí nada es realmente valioso tiene que haber un mundo de las ideas que está por encima afuera que es puro eterno donde está fundamentalmente tres grandes ideas el bien la belleza y la justicia pero fundamentalmente el bien dos ideas fundamentales extraigamoslas uno tiene que haber otro mundo distinto de este bueno ya tenemos toda la historia de Occidente es eso y la gente creyendo que tiene que haber otro mundo que este no puede ser el único mundo que haya esa tradición de Platón se recoge con el cristianismo y llega hasta aquí bien imagínate si es importante Platón y dice además que ese otro mundo tiene que tener un carácter moral porque la cúspide la cima de ese mundo es el bien esa idea también sigue siendo fundamental fundamental y el trasfondo de nuestra cultura acaso acaso ese otro mundo no es el mundo del bien también para nuestras creencias porque el mundo del mal ya lo tenemos ¿no? el mundo del mal ya lo conocemos está aquí es evidente ¿no? ese tiene que ser el mundo del bien lógicamente Platón es fundamental a través del cristianismo ha llegado aquí no sé quién creo que ha dicho pero no hagas mucho caso decía que el cristianismo es platonismo para el pueblo es decir una teoría fuerte y potente porque realmente es fuerte y potente el platonismo eso de crear así sin más la idea de que debía haber un mundo eterno donde se encarne en todos los valores frente a este mundo porque este mundo es imperfecto es el reino del mal pero eso es potente eso tiene que ser pero dice Platonismo para el pueblo es decir Platonismo rebajado al nivel que pueda ser comprensible para las masas es una teoría filosófica como te digo potente pero claro se ha quedado en esa cosa en fin muy intelectualmente no muy valiosa donde debe el más allá y donde hay un señor un dios que ahí estaremos todos no se sabe muy bien cómo ¿verdad? el concepto platónico del mundo de las ideas es interesantísimo el concepto cristiano del mundo de las ideas o más allá es un poco menos mucho menos intelectual vamos a decir sí y en por hacer un poco de repaso de esta época no sé si tú después de la filosofía grega queda ahí un periodo oscuro luego está la figura que por lo menos para la filosofía para el mundo cristiano ha sido muy importante de Tomás de Aquino que con sus dos grandes obras la Suma Teológica y la Suma Filosófica hace como una especie de síntesis del cristianismo y la filosofía algunos aspectos por lo menos de Aristóteles fundamentalmente creo que de Aristóteles no sé si tú querrías destacar algo porque este periodo a mí siempre claro no lo conozco filosóficamente no lo conozco a fondo todo el periodo que va desde 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 de alguna forma que Grecia por así decirlo desaparece la Grecia Clásica todo el Imperio Romano luego toda la época posterior toda la filosofía que se llama Patrística etcétera etcétera ¿qué pasa en todo ese periodo? ¿qué pasa en todo ese periodo tan amplio que este de un montón de siglos? pero de un montón de siglos si estamos en lo que se llama en la en la historia de la filosofía lo que llamamos la filosofía de la Edad Media se llama filosofía se conoce como filosofía de la Edad Media yo creo que sería mucho más exacto hablar de la teología medieval porque todo gira sus auteros son todos santos Tomás San Agustín Segunda Ventura sí pero todos santos son religiosos son religiosos que pasan pasan por filósofos pero en realidad los problemas que tienen son problemas teológicos Dios el mal el hombre si es libre o no para elegir el mal el destino del alma la parte inmaterial el alma son los problemas teológicos entonces el santo sería si queremos decir las cosas lo más correctamente posible la Edad Media hay poca filosofía porque ahí es teología y mucha y mucha las dos figuras principales tú has nombrado a Santo Tomás de Aquino y tenemos a San Agustín este es más bien platónico el otro como muy bien has dicho es más aristotérico esas dos figuras dominan toda la Edad Media hay algunos casos se pueden destacar evidentemente pero son ya muy menores son muy menores la consideración del acuerdo general en la historia es que esos son los dos grandes nombres que dominan toda la época medieval bueno que vamos a decir en fin esto es relevante para quien crea que los problemas fundamentales a los que se enfrenta el hombre es así existe Dios que es teología y discurso sobre Dios teos y logos discurso sobre Dios quien es Dios características propiedades de Dios si Dios creó o no creó al hombre si lo creó bueno o mal o si le dio la libertad y si le dio la libertad y la usa mal entonces es que era omnipotente o no todo un discurso medieval de teología cristiana trata de unos temas que bueno yo dudo yo dudo que tengan mucho valor yo dudo que tengan mucho valor entonces y al margen del valor que puedan tener o no tienen valor como teología pero no como filosofía y la filosofía siempre 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 y por principio otra de las notas que la caracterizan junto con esa perspectiva crítica de la que hablábamos al principio es la de estar interesada por la realidad cuando uno habla del alma no está muy claro según qué noción de alma utilicemos si la utilizamos en el sentido de alma que la utiliza la psicología o cierta psicología puede ser interesante muy interesante si la utilizamos en algún otro pero si la utilizamos en el sentido teológico es que estamos francamente que no podemos decir nada estamos en otro lugar claro estamos en una realidad de la cual no podemos decir ni si sí ni si no no podemos decir nada porque por la propia definición del alma es un ente eterno inmaterial etcétera etcétera bueno no podemos conocer nada del alma entonces ¿a qué le puede preocupar algo que no se puede conocer? vamos cuando tenemos tantas tareas pendientes tantos conocimientos que tenemos que lograr todavía perder ningún minuto en la teología es un fin yo como entretenimiento como hobby sí como hobby mira sí eso puede que la entienda perfectamente uno tiene como hobby el páramo vosotros la teología pero como preocupación humana auténtica que enriquezca al ser humano a mí me resulta muy problemática sí yo ahí yo ahí diría una cosita a ver yo es que creo creo a ver es que está mi mente ahora mismo girando alrededor de muchas cosas ¿no? lanzaría una lanza en favor de por ejemplo fíjate tú que Jesús de Nazaret fue un un hombre de cuya de cuya historia hoy nadie duda de cuya veracidad histórica que fue un señor que existió que vivió en una época etcétera 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 yo creo que eso hoy en día no lo duda nunca no lo duda nunca si ahí damos un paso más y bueno creo que como figura histórica como figura humana creo que es una figura de una de un nivel moral y de un nivel humano excepcional esa es mi opinión excepcional yo siempre digo y lo he dicho muchas veces incluso en el blog que yo soy un enamorado de Jesús de Nazaret porque cuando uno lee los textos evangélicos y me refiero a los textos evangélicos no a otras cosas los textos evangélicos y los textos evangélicos no es que sea alguien iba por allí con una grabadora grabando todo lo que decía Jesús de Nazaret no es por así decirlo hay muchas cosas hay que ver pero son narran la esencia la esencia de lo que era ese personaje de Jesús de Nazaret como una figura histórica esos textos esos textos lo que nos habla es que un señor estoy hablando de la historia de Jesús de Nazaret que se enfrentó con una sociedad de su tiempo se enfrentó se enfrentó frente a una sociedad y la desarmó la desarmó en ese sentido si se quiere entender como una figura humana fue de una categoría excepcional porque al fin y al cabo lo que hizo es poner la dignidad humana por encima de todo los judíos tenían el sábado el sábado y otros muchos ritos actuaciones etcétera que eran sagrados sagrados vamos en sábado no podías ni mover un brazo él dice no hombre no todo eso fuera el hombre es señor del sábado y eso quiere decir que elimina todos aquellos preceptos todas aquellas leyes todos aquellos ritos todas aquellas ideas que están por encima del ser humano que que conviertan al ser humano en esclavo de algo y él lo dice claramente en montones de textos en montones de textos esta idea otra cosa sería hablar otra cosa muy diferente sería hablar de de si damos un paso más y por qué lo damos y cómo lo damos de si ese Jesús es algo más que un ser humano excepcional eso ya es otra cuestión eso ya es otra cuestión pero lo que yo quiero decir es que a ver que a partir de esa figura de Jesús de Nazaret se han construido tantas cosas hay una construcción tan grande que es todo el cristianismo no hace falta nada que ver las catedrales no hace falta nada que ver la organización la monstruosidad de la construcción de la iglesia es una construcción fíjate que tú coges España por ejemplo y en todos sitios en todos los pueblos hay una parroquia en la parroquia hay una persona encargada de la parroquia luego están los arciprestados que son los conjuntos de la parroquia luego están los obispados luego están los obispados de otros sitios luego están es una organización de la que se han copiado mucha gente mucha gente se ha copiado la organización muchas organizaciones económicas de empresas han mirado a la iglesia y han dicho ¡oh! vamos a copiarnos de esta organización porque fíjate fíjate cómo está organizada pero una cosa es la monumentalidad de la construcción de la iglesia y otra cosa es esa figura de Jesús de Nazaret que dijo lo que dijo hizo lo que hizo eso es otra cosa ¿y sabes a quién tienes como apoyo en esta idea? quizás te resulte un poquito eso que acabas de decir puede servirte perfectamente de leche el autor que escribe un libro titulado El Anticristo lo titula El Antijesús curioso y cuando tú lees el Anticristo una de las primeras sorpresas que te llevas frente al ateo más estigmatizado que pueda existir en la historia de la filosofía al menos y de la moral supongo es que dice bueno Jesús lo trata bien lo trata con una absoluta diferencia le da un valor enorme lo distingue claramente de la figura de Pablo de San Pablo de Pablo de Pablo de Pablo de Pablo y dice el cristianismo lo que hoy se llama cristianismo tiene su origen en Pablo no en Jesús y dice el cristianismo auténtico es el de Jesús y ese siempre se puede vivir siempre se puede seguir viviendo esta es la distinción que hace por ejemplo apoyo absolutamente lo que has dicho y a tu favor tienes a ver si José Vicente vamos a ir acabando ya este vídeo por razones no por nosotros porque nos gustaría seguir hablando de esto estamos a gusto también por la gente que ve los vídeos que los vídeos largos siempre la gente pues no tiene mucho tiempo para verlos y lo hacemos muy largo luego simplemente podemos hacer otros vídeos y haremos otros vídeos si tú quieres sobre muchos temas que tienen que ver con la filosofía pero quizá tú querrías decir alguna palabra así como de ¿cómo diría yo? pues de yo diría de aliento y de y de esperanza con respecto al mundo del pensamiento al mundo del pensar al mundo de de si vamos a ser capaces de construir un mundo donde la gente pueda ser filósofa filósofa en el sentido de que de que haga eso que decía Sócrates piensa para conocerte a ti mismo ¿qué dirías tú de eso? un mensaje quizá de un cierto algo de esperanza yo igual espero no defraudarte mucho pero pero quisiera ser honesto conmigo y contigo entonces yo optimista no soy pero no soy pesimista me explico yo creo que las circunstancias las condiciones de la filosofía hoy en día son quizás especialmente malas especialmente en España pero la filosofía va a seguir la filosofía no va a desaparecer mientras haya hombres que sean capaces de pensar y les guste pensar seguirán filosofando con o sin universidades no pasa nada la filosofía va a seguir adelante pero no soy optimista de que la sociedad pueda reconocer ni quiera filosofar ni se vaya a entusiasmar y ahora todo el mundo vaya a ir a las librerías a comprar obras de filosofía en vez de irse a un campo de fútbol no lo creo honestamente no lo creo es más ya me extrañaría pero soy optimista en el sentido mínimo de decir estoy seguro de que mientras haya hombre habrá pensamiento filosófico habrán personas que gocen leyendo pensando intentando descubrir alguna cosa que nos dé un sentido último de la realidad y que haga inteligible la existencia por ese lado la filosofía está garantizada muy bien muy bien José Vicente pues nada yo te quiero agradecer en mi nombre propio en el de José Luis y en el de todas las personas que acceden a este blog tus aportaciones que yo creo que ¿para qué sirven tus aportaciones? pues para eso para hacernos pensar para hacernos pensar para convertirnos un poco en filósofos y vivir nuestra vida con esa capacidad de pensar con dignidad sobre todo convertirnos en seres que estemos orgullosos del sentimiento de dignidad personal que nuestra vida sea digna nuestro actuar nuestros pensamientos nuestras actuaciones nuestros deseos nuestro proyecto de vida social que sea un proyecto digno un proyecto digno es un deseo que haga bien que haga bien en el mundo que elimine en cierto modo hasta donde se pueda el mal que sea virtuoso como tú dices que produzca felicidad que produzca ganas de vivir deseos de vivir que sea vital que sea eso tus aportaciones yo creo que van en esa línea y en ese sentido pues esta aportación es un elemento más de este blog que que pretende yo siempre lo digo yo siempre digo lo que yo hago en el blog es para ayudaros a cambiar vosotros y a cambiar el mundo pues una aportación más en este caso tuya que te damos gracias por ellas y hasta el próximo vídeo muchas gracias bueno muchas gracias a todos ustedes también por escuchar esto por pensar sobre esto chau chau